Hola, ¿cómo están? Queríamos comentarles las próximas actividades de la Asociación Taekwondo NAN-ITF. Estamos programando para fines de julio la Mesa Extraordinaria de Categorías Mayores, que es una mesa que está presidida por el maestro Horacio Bazán, que es un examen para las categorías de cuartos y quintos danes para nuestra organización. La verdad que estamos trabajando mucho para esta jornada que se va a hacer a fines del mes de julio, que es una mesa muy importante para la institución, en la cual van a presentarse alumnos de la institución para las categorías mayores. Posterior a esto, en el mes de agosto, estamos trabajando para realizar una primera jornada, que es una jornada la cual denominamos la Noche de las Estrellas, que es una jornada donde los chicos van a hacer una demostración, una minicompetencia, que en realidad es como una exhibición, una demostración de la disciplina, la cual van a realizar una forma de elección, van a hacer una participación en Santo en Alto, y luego va a haber una premiación especial para el Minuto Estrella, que es un nuevo formato de trabajo que estamos organizando, que va a ser la primera edición de este año 2019. Así que bueno, esta es la jornada para el mes de agosto. Luego para septiembre tenemos un taller de capacitación, la cual vamos a realizar la primera capacitación de Ampire para la institución, con miras al sexto encuentro deportivo que se va a realizar en el mes de noviembre, en la ciudad de Paso del Rey. La verdad que estamos trabajando muchísimo para poder capacitarnos a lo que es la institución a lo largo del año, y la verdad que venimos muy contentos y trabajando para que los alumnos puedan brindar lo mejor para todos y cada uno de nosotros. También para poder incorporar este año en la parte de capacitaciones, va a estar el taller de RCP y primeros auxilios, la cual está destinada a los instructores de la institución. Como así también vamos a participar de los eventos internacionales, en el próximo IIC que se va a realizar en Montevideo, Uruguay, en el mes de noviembre. Y vamos a trabajar también en seminarios y cursos destinados a la capacitación integral de todos los instructores de la institución, que esto lo vamos a hacer en el mes de octubre. La asociación Taekwondo Nat ITF tiene sedes en varios distritos, tenemos sedes en Capital Federal, en Quilmes, en Merlo, en Urlingam, y estamos con la asesoría también de instructores, cuartos y quintos danes, los cuales están trabajando a la par nuestro, con sus escuelas y sus instituciones. Y la verdad que nos pueden ubicar vía Facebook, Asociación Taekwondo Nat ITF, vía Instagram, a nombre mío, y pueden ubicarnos al teléfono que figura acá en pantalla. Así que estamos trabajando para brindar lo mejor a cada uno de nuestros alumnos, siempre, siempre de la mano de los maestros que nos acompañan y que nos dan la posibilidad de crecer y de poder trabajar en conjunto, ¿sí? Muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Asociación Taekwondo Nat ITF presenta La noche de las estrellas, una noche llena de estrellas, evento de gala para la familia, todas las edades y categorías, tres ciudades, tres noches, muy pronto.